¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Avercid y los invito a llevarse conmigo y mirar este caballero gigante trucho. En esta ocasión no me encuentro solo, sino que estoy con mi compañero en el crimen. Estoy hablando ni más ni menos que de Caco. ¿Cómo están comunidad querida? Nico un placer como siempre. Un placercísimo como siempre Caco, la comunidad tengo que decirte que te extraño. Hubo dos comentarios que preguntaban, ¿dónde está Caco? Bueno, no andaba muerto, andaba trabajando, vamos a decir. Hay muchas cosas en las que se siente acá. Porque hay cosas por hacer, hay mucho por hacer. En esta ocasión, por ejemplo, una de las cosas que tenemos por hacer es esta reunión que tanto nos prometimos, Caco, de que vos vengas a jugar con este caballero useliaco gigante. Bueno, la cuestión que hago es que este es el último que tengo de esa colección de gigantes, de los cuales completan los tres de oro que se hicieron en este tamaño. Se hicieron solo tres dorados y yo poseo los tres, soy feliz poseedor de los tres. Hay otros dos que son de Asgard que me encantaría tenerlos, pero tampoco me desvivo. ¿Sabés cómo lo conseguí esto? Lo cambié por un Géminis, pero de los que venían en blister con toda la armadura de plástico. Sí, sí. Uno de esos completo. Mirá vos. Una locura. Mirá lo que es esto, esto pesa kilos. Yo te pido que empecemos inmediatamente con esto, te invito a que analices el muñeco. Bueno, Caco, la clave para armar los caballeros del zodiaco, ¿cómo es? Y la clave para mí siempre es empezar de abajo. Ahí tenemos las piezas de las piernas, cómo brillan. Como de la puta madre. La verdad es que es un milagro que este juguete se conserve en tan buen estado. Y acá en el búnker del zodiaco va a estar a salvo durante bastante tiempo más. Encaja perfecto, ¿viste? Encaja. Uf. ¡Epa! Una zafadilla. No es nada. Ahora vamos a la parte de... ¿Cómo se llama eso? Las gambas. Los muslos. Los muslos. También brillando como la puta madre. ¿Cómo te estás sintiendo hasta acá? Es... Ahí va. ¿Qué sentís en tus dedos? Mirá, le vas poniendo el armadura del caballero. Una nostalgia tremenda, la verdad. Es así. Ahora pasamos a la falda. Tiene tanta estabilidad que le podés dejar hasta los brazos ahí, mirá. Sí, sí, es increíble. Para que la teoría sea más cómoda. Ahora sigue la falda, ¿no? Mostré la falda en todo su detalle. Claro, porque la falda es un espectáculo en sí mismo. Ahí. Ahora, da la vuelta. Vamos a mostrar cómo está por atrás. Mira lo que dice eso. Esto es todo metal. Abrilo. Oh, ahí está. Ni siquiera hace ruidito. El roce de los materiales es muy agradable, ¿no? Súper. Bueno. Sí, súper. Encaja bastante bien, debo decirte. En la cintura del muñeco encaja bastante bien esa pieza. Así que los dejo solos y vos me vas contando. Los agujeritos están en la espalda. Y encaja sorpresivamente espectacular los dos agujeritos. Encaja muy bien. Porque uno diría que a estas alturas, para ella, con Randa empieza, se empieza a volver impreciso. Pero viste que... ¿No te parece que la falda lo vuelve más estable? Fue exactamente la sensación. Fue... No solo despejó así todas mis dudas por completo, ¿verdad? La ramosa pechera. Eh... Está manufacturada en oro puro. Si no me equivoco. Esta sí. Es la única pieza. Es un ejemplar en oro sólido de menos 18 kilates. Y bueno, vamos a vestirlo. Vamos a vestirlo. Como si fuera un... Como si te hubieras posta vistiendo a un guerrero para la batalla. Como si fueras un escudero. Sos el escudero gigante de este caballero. Esta es la otra parte. La partecita de atrás. Que serían los homóplatos. La nuca. Si. Que esto... Eh... ¿Querés que te ayude con esto? Podés sostenerlo con la... Con los hombros. Que los hombros, debo decir... Anda poniéndole... Los hombros, debo decir, que es la parte más inestable de este muñeco. Acá es cuando empiezan los problemas. Así que... Yo te diría, Taco, que antes de ponerle esta parte de arriba... Le pongamos los brazos. Los brazos. Los brazos. Que se componen de este jueguito. De brazo. Y... No, brazo. Sería este. Antebrazo. El brazo lamentablemente está quedando sin color. Fijate que el brazo encaja muy bien. Claro, según el... El nombre oficial, el de abajo es el antebrazo. Claro. Y el de arriba es el brazo. Eso lo dicen los manuales. ¿Qué tal te parece? ¿Te resulta difícil? El brazo lucha, ¿no? Da una peleita. Apenas. Es el conjunto del brazo y antebrazo. Sí. Empieza... El antebrazo lo recontra sostiene. Bueno, ahora sí, la parte de la espalda. Esta parte la tenés que trabar en esos agujeros con los hombros que tienen unos palitos re largos. Sostenelo. Por Dios que se abra toda la mierda. Esta es la parte que se siente menos... Bueno, están buenísimos los hombros igual. Están... La verdad es que... Están igual de buenos que las otras piezas. Miren lo que es eso. Está tremendo. Oro blanco. Y hace... Justicia totalmente... A lo original. A la armadura que vemos en el anime. Es impresionante. Y ahora, bueno... Si querés sostenerlo, yo armo esto. Que es... El casco. Que el casco en este caso... Está incompleto. Le falta una cosa, pero... Medio que se puede armar un casquito improvisado. Así queda el casco... Con las dos caras. Miren lo que es esto. Estamos... Practicando la joyería. Es básicamente el casco. Si, si. Y vamos a ponérselo. ¡Ojo! Dios mío. Dios mío. Uno de los guerreros más poderosos. Vamos a dejarlo parado. Ven. Para que lo vea todo el mundo. Del santuario. Puede quedar mejor, eh. Bueno, Caco, ¿qué opinión te merece esta pieza? Sin dudas, ahora... Es imponente cuanto menos. O sea... De la cantidad de oro, plata, ronose... Platina y oro blanco que tenemos entre nuestros ojos. Es increíble como brilla, ¿no? Brilla... Por todos lados. Justo como las estrellas del cielo. Por todos lados brilla. Eh... Lo giraría, pero... Esa es la cosa con estas figuras, viste. Quedan ahí. Las mueves y empiezan a caerse por ahí. Claro. Pero esta figura, fíjate que se mantiene en pie mucho tiempo. Es muy firme. Así que yo... Eh... Voy a probar de girarla. Para así podemos ver también cómo es por detrás. Corremos riesgo, por supuesto, de que se derrumbe. Pero mirá. Mirá cómo se queda. El casco ya le quedó medio chueco. Mirá. Un hombro. Mirá, está increíble, boludo. Es puesto a un pequeño ser humano. Se siente, ¿no? Un pequeño ser humano místico armado para la batalla. Totalmente. Mirá lo que es eso. Eh... Bueno, muy buena figura. Y... No nos vamos a privar del placer de ver el tótem. Totalmente. Totalmente. Bueno, el tótem consta de varias partes que son un tanto confusas. Eh... Empieza por... Estas dos piezas. Y después unos brazos. Que hay que... Entender cuál va con cuál. ¿Vos tenías alguna técnica para esto? Ah, si son izquierdo con izquierdo, derecho con derecho. Sí, no es una técnica. Cuando se trata de tótem es... Ahí es. La pieza de rompecabezas. ¿Cómo mierda va esto, boludo? Ahí va. Estas dos van juntas. Y estas dos también van juntas. Esto se le encaja. Tiene que estar así, creo. Se le encaja a un lado. Re firme, boludo. Re firme. Y... Del otro. Súper firme. Eh... Así que, bueno. Te invito a armarlo. ¿Recordás cómo se hace? No realmente. No realmente porque... G20 es de los caballeros menos... Que menos he tenido, por no decir no he tenido. En ninguno de sus formatos, lamentablemente. Y bueno, el secreto como siempre es empezar desde abajo. De abajo... Así que ponen la falda. Va la falda en su posición original, digamos, ¿no? Sí. La falda y el pecho van en su posición original. Y los hombros también, va todo igual. La diferencia... Es que... Las piernas van en... Como tiene cuatro brazos... Las partes de las piernas van en uno de los brazos. Y no me preguntes cuál era. Así que hoy lo vamos a armar de una manera... Medio random, quizás. Sabrán... Me perturbaría más de un... Sí. Erudito de... Seguinte o serie. Sabréis perdonando los puristas. Pero bueno. Nosotros hasta acá llegamos. Ponedle ya las sombreras. Y... Vamos a apretar este... Ahí, los brazos. Creo que en el totem las sombreras entran mejor. Sí. Qué lindo, boludo. Porque... No solo entran mejor, sino que... Su propósito es, es estar quieta. Entonces... Bueno, ahora ponele las... Las máscaras en los costados. ¿Las máscaras? Para que te lo desarmo yo. ¿Qué compone el casco? Si se rompe el palito mejor que se me rompa a mí. Y que termine todo bien entre nosotros. Toma. El casco va acá. Ahí va. Es hermoso poner el casquito ahí. Sí. Sí, sí, sí. Es increíble. Con cada... Las erosiona un poco también. Cada vez que las... Encaja, viste. Buenísimo. Y ahora viene la parte... Tricky. Que... Es lo siguiente. A ver. Tenemos... Este va acá. Pero encajan como el culo. Algunas piezas de estas. Estas dos creo que justo encajan bien. Pero después... Hay que poner... Esta pieza acá. Que creo que se cae. Hay una pieza que se cae. De este lado creo que también va esta. O me parece que lo que pasa... Hay un agujerito que falta. Eso es lo que ocurre acá. Acá. No, el brazo está bien. Uh, lo desarme todo. Bueno, quedó. Ese quedó... Eh... De pedo, eh. Te digo. Y le faltan... Los antebrazos que irían acá. ¿Dónde? Acá. Y ahí. No, si esto es pierna. Ah, sí te das cuenta dónde va cada uno. ¿Por qué? Por las piernas. O sea que este no va acá. Va este acá. Va este acá. De las piernas tiene que haber agujero para el... Para el otro, ¿no? De las piernas para el muslo. No lo había pensado de esa manera, eh. Ah... Ahí está. No pasa nada. Pero sí me ha quedado más, no. No, no. Perfecto. No sé si está el 7 par de este lado o del otro. ¿Qué se cayó? Una pierda Uff, ya empezamos con los derrumbes Eso era lo que llevaba a que estos juguetes Sesiones de estos juguetes Duren tanto, ¿no? Porque no era solamente esa agonía de la pieza Y mirá, claro Implicaba que Controlar la estabilidad al máximo Y que además le dedicabas este tiempo Para observar el resultado Después, nada más, ¿viste? Como que ver la armadura Con su brillo Apreciarla Creo que Como que Va muy bien con el sentimiento que te provocaba el dibujo animado Esa cosa de lo bello De la contemplación, de lo cósmico Esos brillos que tiene la armadura Por todos lados, mal Y la forma y todo hace que flashees Así que Yo creo que algo que esto Lo voy a dejar en la repisa Así armado Lo voy a hacer un lugarcito Porque está impresionante Muy bueno, la verdad ¿Cuál es tu opinión final? Y Más o menos esa, ¿no? Que Es No es una No es una aventura directa, digamos Es como que Es todo un proceso Todo un proceso que implica un montón de paciencia, ¿no? Pero Pero El resultado final vale la pena Totalmente En ambos casos, ¿no? Tanto en el guerrero Como en el tóter Esa es la La eterna dicotomía ¿No? De los caballeros de solidarco ¿Cuál Cuál dejar? ¿Cuál va a ser último? ¿Cuál va a ser primero? Sobre todo si Claro Tenías la dicha de tener tantos, ¿no? Sí Mal Aunque sea truchos Tener mil caballeros de solidarco Era Lo mejor que te podía pasar Y así termina el video de hoy Y me despediré No sin antes pedirte Que si te gustan los videos que hacemos Te suscribas al canal Y si querés ayudarnos a crecer Dejá tu comentario Y compartí el canal Con tus amigos y amigas entusiasmas del coleccionismo Seguinos en Instagram para estar en contacto Y en Twitch Si querés ver esporádicos gameplays de juegos clásicos Eso fue todo Y espero que les haya gustado Chau